hola muy buenas soy miguel marina y estoy seguro de que estáis hasta los mismísimos cojones de mí en esta vida se puede ser de todo menos cansado se puede hacer de todo menos dar el jode y menuda semanita que llevo yo con el crowdfunding ese como se diga no sé ni decirlo crowdfunding vaya semanita que llevo pidiendo cuartos vaya semanita que llevo yo con la polla el ping pong el tío que estoy haciendo un proyecto echa en un ojo a ver si puedes colaborar a ver si puedes darle un poquito de difusión tenéis que estar de mí hasta los cojones pues toda la semanita que llevo pidiendo cuartos a mi familia a mis amigos a mis contactos a mis compañeros fotógrafos a mis clientes no se me escapa ni uno yo yo no tengo cuarto pero tampoco soy de pedirlos vaya semanita que llevo en anda que no me digas que no has visto lo de ping pong mira que lo siento tíos mira que lo siento no he pedido cuartos en mi vida y nada mira por donde hablando con una galería el otro día me dicen que tengo un trabajo extraordinario me sabe mal decirlo pero no lo va a decir este y que tenía que hacer un libro que tenía que hacer un crowdfunding crowdfunding crowd crowdfunding y digo bueno pues eso es una cosa que me apetecía porque me pongo la plataforma y veo que la gente se acaba el 800 por 100 900 por 100 y que sus proyectos salían adelante y digo bueno qué bien y se me encendió la bombilla y digo voy a tener un libro muy rápido lo que no sabía es que iba a acabar yo también hasta los cojones de pedir cuartos chico qué vergüenza que me da sabiendo cómo está la economía en españa sabiendo que estamos a fin de mes encima digo me espero para el día del libro día del libro es el día 23 cuando estamos todos pelados os voy a decir un secreto ayer desesperé ayer casi mando el crowdfunding este de los cojones a hacer puñetas digo venga hombre aquí estoy dando el jode aquí al personal que si whatsapps que si mensajes de facebook y llamé a un amigo mío y se lo comenté y me dijo no desesperes sigue con el crowdfunding sigue espérate hasta el día 22 de mayo que te vence vamos a ver cómo salen las cosas seguramente luego podamos hacer un plan b o incluso c pero sigue con el crowdfunding nada y me levantado con energía y os he dado la tabarra a todo el mundo con la polla del ping pong dios que tengo un proyecto echarle un vistazo así puede darle difusión qué pasa primo qué pasa tío cómo va muy simpático muy simpático pero estaba pidiendo cuartos he mandado tanto mensajes que facebook me ha sacado la tarjeta amarilla me ha dicho que como siga mandando mensajes van a bloquear la cuenta vamos lo típico que te decía de pequeño el tío que te sacaba dos años como te pasas te parto la boca pues es lo que me ha dicho facebook como vuelvas a mandar un mensaje te dan por culo y quiero que sepáis que lo siento mucho 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 pero es que no sé cómo narices se hace esto del crowdfunding no así a quién cojones llamar a quién cojones preguntar y cómo cojones sacar esto adelante porque el libro es un libro estupendo y tiene que salir adelante así que si hay alguno de vosotros que sabe cómo cojones se hace un crowdfunding que me lo diga por privado he hecho publicidad en facebook he hecho grupos en facebook he hecho eventos en facebook he puesto publicidad en instagram he puesto publicidad en eeuu en australia en singapur en hong kong en europa pues no vendió ni un puto libro chico bueno algunos y que vendido 30 personas han apoyado mi proyecto y vamos por un 13% me queda un 87% y si en una semana he dado por culo ya a medio mundo pues hasta que consiga el otro 87% vais a acabar de ping pong de crowdfunding y de miguel marina hasta los cojones que ya lo estáis incluso hasta me vais a querer matar y alguno hasta lo hará pero por favor hacerlo después de contribuir un poquito en mi proyecto muchas gracias soy miguel marina soy fotógrafo y eso es un vídeo para pediros disculpas por todo el por culo que estoy dando con la polla del crowdfunding gracias y viva la fotografía